¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre animes donde el protagonista es enviado a un nuevo mundo, donde una vez ahí comienza una nueva vida, llena de aventuras, acontecimientos fantásticos, mucha acción y viejo totas. Así es, una vida perfecta donde no existe el Corona Kakita. Así que sin nada más que agregar, comencemos con este video. La historia se centra en Nichiro Suzuki, un programador de videojuegos que, un día después de trabajar, decide tomarse una siestecita. Todo viene hasta ahí, pero el problema es que cuando despierta, ahora se encuentra dentro del videojuego en el que estaba trabajando. Así es, imagínate que estés jugando videojuegos y despiertes dentro de uno. La verdad, sería horrible. O sea, si despiertas en un juego con monas chinas, ¡bien! Pero imagínate despertarte en, no sé, ¡Mortal Kombat! En este caso prepárate para que te saquen la chucha. Después el prota conocerá a las viejo totas de su harem, en donde hay tipas mitad humano, mitad animal. Por ejemplo, esta loli es mitad humana, mitad perro, por lo que podríamos decir que esta chica es medio perra, ¿no? Pero además, hay mucha acción en este nuevo mundo, por lo cual no hay nada que envidiarle al Mortal Kombat. O bueno, tal vez solo la sangrecita. Kenja no mago. No, mango no. Mago. Sí, más o menos como ese. El protagonista lleva por nombre Shin Walford, un sujeto que lleva una vida normal, ya sabes, trabajando sin parar porque, hashtag, pobreza. El cual, un día muere al ser arrollado por un automóvil, pero por circunstancias muy extrañas, revive en un nuevo mundo, en donde ahora entrenará orduamente en el uso de magia y combate, ya que deberá prepararse ante eventuales peligros que acecharán este mundo. Pero además, tenemos personajes muy interesantes, como por ejemplo, una monjita que está enamorada del prota, una tipa voluptuosa que le gusta andar enseñando sin razón, y una tipa de pelo rojo que tiene prohibido hacer cosas sucias por el resto de su vida. Pobrecita, pobrecita. Así es, tiene prohibido hacer cosas sucias, pero ¿por qué? Resulta que ella es una valquiria, ya sabes, una guerrera chonchota, y no sabía que tenían por regla no hacer cosas sucias. Honestamente, no sé si es una invención del anime, o esto sí es parte de la mitología del tortas. Jeje, si entendiste, ¿no? Tor, tor, eh, eh. Ah sí, veremos mucha acción, magia y monjitas. ¿Qué más puedes pedir? Tensei Shitara Slime Dataken. El personaje principal es Satoru Mikami, un sujeto que, un buen día, muere apuñalado por un ladrón. Si, solo por eso murió, ay no aguanto una puñalada que débil Después revive en un mundo diferente y así de la nada se cambia de nombre Ahora el prota se llama Rimuru Tempest Cuando despierta descubre que ha reencarnado como un slime No, esa cosa no, tampoco eso Sino que se ve como una persona normal, un poco trapito Bueno, en realidad demasiado trapito Y además tiene una cosa azul que va con él a todas partes Es entonces que debido a su complejo de inferioridad Decide embarcarse en una aventura para probar que a pesar de ser una baba de color azul También es un guerrero super poderoso y capaz Es así que lo veremos progresar y volverse poderoso cada vez más Arifureta Shokogyu de Sekai Saikyo La historia se centra en el estudiante Hajime Nagumo Quien constantemente sufre de los maltratos de sus compañeros de clase O sea, sufre de Bujin Pero su vida cambia cuando de repente Él y sus compañeros son transportados a un mundo de fantasía En donde tienen habilidades bien chonchotas El prota, con sus nuevos poderes Decide probarse a sí mismo Y conquistar las distintas mazmorras Y derrotar a los enemigos que hay en todo este mundo Pero además, durante su camino Encontrará viejo totas con diversas particularidades Como por ejemplo, tenemos una tipa mitad humana, mitad conejo La cual anda por ahí casi como Dios la trajo al mundo Pero bueno, aparte de eso El anime tiene mucha acción Así que acción y viejo totas Tal vez te mantengan enganchado a este anime Pero si no Felicidades Log Horizon Este es otro anime de videojuegos Donde el prota es enviado En este caso, junto con muchas personas que ni siquiera conoce Un videojuego de fantasía y aventuras El personaje principal se llama Shiroe Un jugador especializado en magia Y en lanzar hechizos al estilo Linguarium Leviosa O como se pronuncie Al ver que no puede salir de este mundo Decide entonces crear un gremio Junto con otros jugadores Para así superar retos Y matar a cuanto malvivientes se crucen su camino Cada personaje tiene una especialidad Por ejemplo Hay guerreros Samuráis E incluso Una loli asesina Uy Uy Cuidadito eh Y bueno también hay Gatos mutantes Claro que si Dentro del juego veremos como los jugadores Tendrán que aprender a vivir en este mundo Donde no hay reglas Y todo puede suceder Con el tiempo El gremio de Shiroe Empezará a crecer Y se convertirá en uno de los grupos más poderosos del juego Y uno de los más únicos O sea Solo mira El gremio tiene un gato Que hasta se va por la despensa ¿Dónde consigo uno así? Isekai Cheat Magician El protagonista es Taichi Nishimura Un estudiante que Un buen día Común y corriente Se dirigía a su escuelita Junto con su amiga de la infancia Todo tranquilo y bien hasta ahí Pero de pronto Oh my fucking god Son transportados a otro mundo Wow Eso no me lo esperaba Este mundo está lleno de cosas fantásticas Magia Y batalla sin igual Al inicio los personajes llegan a este mundo como unos debiluchos Pero después Entrenan en el uso de la magia Y se volverán muy poderosos Pero además Hay viejo totas Las cuales Algunas Están muy ricardas Otras que parecen elfas Y otras que están bien musculosotas Así son Medio machas No Pero no todo es ver Y conocer Tipas voluptuosas O marimachas También veremos Muchas batallas épicas Y acción desenfrenada Todo mientras Vemos opais Exageradamente grandes Con movimientos Exageradamente exagerados Y estos fueron algunos animes En donde el prota Está en otro mundo Porque no sé Tal vez se drogó O quien sabe Si te gustó el video No olvides dejarme un like Y seguirme en las redes sociales Para estar en contacto Puedes seguirme en Facebook e Instagram Redes en las cuales Contestaré todos tus mensajes Y así podrás acosarme a Agustín Los links están abajo En la descripción Muchas gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete!